Atlixco será sede del Encuentro Latinoamericano de Teatro de las Personas Suprimidas. Será del 28 de octubre al 6 de noviembre que se lleven a cabo diversas obras de teatro que inviten a la reflexión social. A nombre de la Comunidad Digital de Teatro del Complejo de la Universidad Autónoma de Puebla y también hacer parte de este máximo evento del cual estamos muy orgullosos y estamos buscando emocionalmente participar ya, que hemos esperado durante mucho tiempo porque la verdad es que es un proyecto que invita no solamente a una reflexión artística sino a una reflexión social tan importante en nuestro tiempo. Para nosotros como representantes artísticos de la Benemétrica Universidad Autónoma de Puebla es muy importante generar nexos interinstitucionales que nos permitan afianzar proyectos como estos que ensalzan no solo a la comunidad artística sino a la comunidad en general incluyente como lo está diciendo la doctora Laura y pueda generar una vibración que trascienda más allá de nuestros escenarios. El Complejo Cultural Universitario a través de la maestra Betsa Beth Díaz y nuestra rectora la doctora María Luña Cedillo y la compañía de la realidad estamos muy agradecidos, muy contentos, vamos a estar participando, dando funciones, están en talleres y bueno la invitación es para que no se pierden las actividades de este evento, que no se pierden las actividades artísticas que van a estar sucediendo y que además de todo se sientan orgullosos de que proyectos tan importantes sucedan en estas entidades que no solamente alimentan, insisto, a la comunidad artística sino nos alimentan a todos el alma. Cabe mencionar que como parte de este encuentro se realizarán obras de teatro y talleres en juntas auxiliares acercando así el arte y la cultura. Bueno finalmente lo han logrado, estamos ya en nada de iniciar con este encuentro, de verdad felicidades por todo el trabajo que hacen, estoy segura que ese será uno de los eventos muy exitosos porque aparte están acercando la cultura a cada rincón del municipio y eso de verdad tiene un valor incalculable. Nuestra presidenta municipal la doctora María Mayala siempre ha hablado de la disco ciudad del arte y la cultura y creo que ustedes están abonando a eso de una manera muy especial. Creo que se les pasó mencionarlo, pero me voy a tomar la libertad de hacerlo. En esta edición tendrán participación no solamente en la cabecera municipal de Atlixco sino también en las juntas auxiliares. Habrá presentaciones y talleres en La Guadalena, Xocopan, en San Jerónimo, Coyula, en Metepec y en San Pedro y en Tocuárez. Tener obras de teatro y talleres en estos lugares es algo sin precedentes. El que la gente de estas comunidades pueda tener acceso a la cultura de manera gratuita, que pueda apreciar el arte sin barreras, porque es un teatro completamente incluyente, que tanto los actores como los que vayan a verlo, a veces hay personas con discapacidad, personas mayores, niños, que realmente es teatro para todos y todas. Entonces de verdad estoy muy orgullosa de todo lo que han logrado. Muchas felicidades nuevamente. Atlixco les abre las puertas. La doctora María Mayala también les envía un caluroso abrazo, una sincera felicitación por todo esto. Y pues ya estamos ansiosos por que empiece este sexto evento en esta ocasión en Atlixco. Bienvenidos también a todos los participantes de otros países. Muchas gracias. Los talleres y obras de teatro abordarán diversos temas como la sexualidad, migración, racismo y discapacidad.